Es como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir a tu mar. Amor eterno, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir a tu mar. Es el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Anapulto. Amor eterno, inolvidable. Amor eterno, inolvidable.